Música A esta hora nosotros no hemos recibido de ninguna ayuda de ningún gobierno de nadie Supuestamente tenemos aquí un gobierno en nuestro lugar Pero ni siquiera nos ha apoyado en nada, nos está dando la espalda No tenemos apoyo de nada desde que comenzó Toda esta situación que comenzó, nada, no hay apoyo de nadie La pobre gente aquí están tirados, no hay nada Aquí hay niños con hambre, niños que enfermos Aquí hay gente que tiene grandes necesidades Agua, problema de agua, problema de alimento No tenemos ningún trabajo con esta situación Estamos de viaje destruidos, no tenemos energía Aquí en este barrio prácticamente estamos abandonados Estamos abandonados Sinceramente el gobierno nos ha dado la espalda Y nosotros necesitamos ese apoyo del gobierno Sea del gobierno de Managua, sea el gobierno de aquí Necesitamos ese apoyo como ser humano ¿Ha venido la presencia municipal también el alcalde? No sé, pero sinceramente aquí no tenemos apoyo de nadie Aquí están las basuras, todos están los palos ¿Ustedes trabajaron por sí solos? Sí, nosotros hemos trabajado por sí solos Sinceramente estamos destruidos Aquí hay casas destruidas Vivienda totalmente destruidas Y ahorita en cualquier momento no puede caer la lluvia Y los niños sin casa, sin techo, sin nada, sin comida Estamos totalmente abandonados Y es necesario que el gobierno de aquí, de nuestro lugar Nos apoye y que se ponga la mano en la conciencia de apoyarnos Y también le pedimos al gobierno de Nicaragua, a Daniel Ortega Que nos apoye, que tenga esa conciencia en su corazón Que somos seres humanos, no somos animales Como pobladora, estamos viendo la gran necesidad en nuestra ciudad O sea, por ejemplo, ahorita en el barrio Los Ángeles-Arao Tenemos mucha necesidad Nos mandan al albergue, en el albergue, ni agua, ni comida Muchas mujeres con niños, bebés tiernos ¿Qué es lo que está pasando ahí? Se supone que si nos mandan al albergue Es para darnos un apoyo al pueblo ¿Los regionales? No, porque desde el lunes que estuvimos en la iglesia Ninguna persona ha ido a visitar Ni los de Sinapred, ni la... Peor, el alcalde, Henry Herman Que debería de estar cuidando este barrio Que nosotros somos 100% sandinistas Que aquí hay techos, mira, desbaratados, sin sin Cuando era huracán Félix Al día siguiente ya estaba la ayuda para acá Para cada barrio Y ahora que somos No somos personas Que somos animales Hasta los animales tienen dueños Desde que entraron en el albergue Hoy salieron del albergue ¿Cuántos días tienen sin comer ustedes? ¿Tienen agua? Tenemos tres días sin comer Ni agua ¿De dónde agua? Si todo el pozo... El pozo está sucio ¿De dónde? Y el alimento que mandó el presidente para la población Ninguna ayuda hay ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esto? 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 CC por Antarctica Films Argentina